Sección 7. El Pillar of Autumn. 1800 horas, septiembre 19, 2552. Calendario militar. Órbita de Trisholt a bordo del UNSC Pillar of Autumn. Tras la llegada del Pillar of Autumn a la órbita del planeta Trisholt, el Covenant comenzó a desplegar sus tropas terrestres hacia él para evitar un enfrentamiento naval en la superficie de la instalación 04 y evitarle daños. Ante la situación, el Capitán Kiss decide despertar de su sueño criogénico a todos los que están escuchando, porque esto es mentira. Bueno, he estado fuera de actividad aproximadamente 10 meses y fue porque me metieron strike. Me metieron dos strikes y estuve al borde de que me eliminaran el canal, por lo cual decidí arriesgar y dejar de subir videos. Obviamente aunado a que me dio una gran tristeza. Pero bueno, ya voy a regresar. Pero necesito que me comenten aquí abajo qué es lo que les gustaría que subiera. Si es un audiolibro, cual digan cual. Y si es otra idea, lo que sea, pues también coméntenlo y yo veré qué se puede hacer. Eso es todo y nos veremos hasta la próxima. Ravel 1-7, fuera. Le copiaste, Cotarn. Cállate.